y eso tan guapos, eh pues nada, aquí escuchando a nuestros abuelitos otros grandes gigantes es una guapada, se siente una vibra más bonita como que te están contando la historia de la tierra y no crees que que hay muy buenas historias hay buenas pero muchas malas en fin